Así es, Sandra, nuevamente un saludo cordial para usted y todos los televidentes y todos los habitantes de la localidad de Bosa, porque precisamente estamos en esta zona. Vamos a tener los detalles de este caso, porque una menor de 13 años sería presunta víctima de violencia sexual por parte de su propio padrastro. ¿Cómo conocieron sus familiares y también la institución educativa este caso? Y es que la menor alertó de que sería víctima al psicólogo de la institución educativa muy cerca de aquí, que da este colegio en esta localidad. ¿Pero qué es lo que pasa cuando van a avanzar con el protocolo correspondiente, las rutas de alertas y también para promover y también alertar a los organismos de control? La menor y también la institución, la madre dijo que no pueden proseguir con este caso, ya que frena todas las alertas. Vamos a conocer los detalles de esta denuncia, porque nos acompaña a esta hora de la mañana la abuela paterna de la menor de 13 años. Muy buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá. Hablemos por qué la mamá no deja de seguir con las investigaciones correspondientes. Buenos días. Mire, lo que pasa es que la niña, para el colegio supimos que la niña ha sido abusada sexualmente por el padrastro y se la llevaron al hospital de Bosa, pero la mamá extorsiona las cosas, no deja evolucionar los procesos. Y aparte de eso, la llevaron a medicina legal y tampoco nosotros conocemos realmente qué es lo que la mamá está manipulando. Manipula mucho, mucho, mucho a la niña junto con el padrastro. Pues ambos son, o sea, la mamá es muy, muy, le tapa a la niña, le tapa al tipo y la niña pues sigue siendo abusada y le hicieron un alejamiento con la policía de que el tipo no llegara más al apartamento y él sigue llegando allá como si nada y la niña no, la tienen totalmente, totalmente y la entidad esta de comisaría de Bosa Santa Fe, de Bosa, séptima de Bosa, no está actuando como debe porque el presunto, el padrastro ese también es un tipo agresor, es violento. Mi señora, usted, antes de seguir con eso entonces, lo que pasa con la madre de la menor es que ella no deja de seguir las investigaciones, los exámenes médicos, psicológicos, es lo que está diciendo aquí la abuela paterna de la menor de 13 años. Entonces vamos a hablar ahora acerca de lo que usted me mencionó del padrastro que también tiene antecedentes, lo que usted me dijo fuera de cámaras hace unos minutos. Sí, lo que pasa es que él es una persona demasiado violenta, él es agresor, él tiene muchos, muchos procesos y en el momento, o sea, él le pegó, le agredió a mi hijo hace 7 años y las autoridades en el momento no han hecho nada, él sigue como sin nada, ellos hacen y deshacen con los niños, todo lo que quieran los manipulan, ellos tienen muchos procesos y las autoridades no hacen nada, comisaría ni bienestar familiar no está dentro de los niños, ni nada, nosotros hemos estado luchando por un lado y por otro y la comisaría séptima de Bosa es demasiado inteligente con esos casos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Arriba Bogotá. Esta es la preocupación de la abuela paterna de esta menor de 3 años porque estaría conviviendo con su presunto agresor, pero ¿qué dice la Secretaría de Educación acerca de este caso? Consultamos al distrito, ustedes pueden ver el gráfico en pantalla de la respuesta de la Secretaría de Educación, vamos a empezar a leer para saber qué dice la respuesta, porque desde la entidad y desde la institución educativa se activaron todos los protocolos correspondientes y se hizo reporte en el sistema de alertas para que se pusiera en marcha la ruta y cada una de las entidades que hace parte de dicho sistema actuará de acuerdo con su competencia. En este momento el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está a cargo de este caso, vamos a estar muy pendientes con respecto a las investigaciones y también el protocolo correspondiente que empezó la institución educativa, recordemos aquí en la localidad de Bosa. Por el momento esta es la información, continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.